Cuba con Honduras Puerto Rico con Ecuador España con Uruguay Filipinas con Estados Unidos Hispano Colombia con El Salvador Portugal con Brasil Guatemala con Argentina Perú con Panamá Canadá con Indonesia República Dominicana con Nicaragua Trinidad y Tobago con Chile Haití con México Costa Rica con Paraguay Europa Hispana con Curacao Venezuela con Bolivia Santiago de Matamá Puerto Rico con Alejandro información for제 México version Argentina Exacto Visit v instrument